Bueno, mis amores, vámonos por favor a la página 167 de nuestro libro, ¿de acuerdo? 167, tenemos un tema de formación ciudadana, respeto las diferencias, ¿ok? 167, 167. Vamos a escuchar la lectura, ¿ok? Dice, respeto las diferencias. ¿Ok? Dice, ¿cómo podemos tomar decisiones en conjunto con otras personas? Para tomar una decisión en grupo hay que escuchar varias opiniones y la mejor manera de comunicar opiniones es a través del diálogo. O sea, de la conversación, ¿verdad chicos? Debemos aprender a convivir con el resto de las personas. Eso implica respetar las diferencias de cada uno, escuchar las opiniones de otros, puede ayudarnos a descubrir nuevas formas de ver un problema o situaciones. ¿Ok? Bueno, y luego nos dice, ¿qué decisión has tomado junto a tus compañeros de clase? Si yo les pregunto chicos, si ustedes han tomado una decisión de que todos vamos a guardar silencio o todos vamos a jugar esto, ¿sí? A ver, ¿han tomado alguna decisión así? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Yo no. Sí, yo. Sí. ¿Cómo no? Ok. Ok. ¿Hacer silencio? ¿Hacer silencio? Ajá, ok, muy bien. ¿Qué más? Yo no, mis... ¿No? Ok. A ver, ¿y en casita? ¿Han tomado decisiones en casita con su familia? Sí. No. ¿Sí? No. Sí. No. Sí, vean, podemos tomar decisiones en familia como que, ah, vamos a ir a pasear o vamos a ir al parque o vamos a ir a comer todos juntos, decisiones así. ¿Han tomado alguna decisión así ustedes con sus familias? No. 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 Ok. O, por ejemplo, ¿han tomado decisiones y han dicho en su casita, oh, esta unidad sí voy a sacar buenas notas o estas semanas yo voy a entregar todas mis tareas? ¿Han tomado decisiones así? No. Sí. 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 Bueno. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a escribirlas, las decisiones que hemos tomado con nuestras propias palabras, o si no nos acordamos, podemos escribirlo en la pantalla. ¿De acuerdo? Yo voy a colocar acá, hacer silencio, hacer silencio todos. Ok. Esa es una. Ahorita coloco las demás. Muy bien. Hacer silencio todos. ¿Sí? Hacer silencio todos. O también podemos... Estas son decisiones que tal vez nos hemos tomado en casita, ¿ok? Cumplir con todas mis tareas. ¿Sí? Acá podemos poner también este, jugar a las adivinanzas. Porque yo he notado que ustedes se organizan muy bien cuando quieren jugar a las adivinanzas. Cuando alguien quiere jugar a las adivinanzas, los demás también, ¿verdad? Y eso hace que, pues, participemos todos y escuchemos también a los demás. También forma parte del diálogo y el respeto, ¿ok? Vamos a copiar, chicos, entonces. Bueno. En esta página, chicos, solo vamos a realizar la actividad 1, ¿de acuerdo? Solo esto. Luego, nos vamos a ir, por favor, a la página 173, donde nos quedó pendiente terminarla el día de ayer. ¿De acuerdo? Página 173. Ok. Vamos, vamos. Ok. Muy bien. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Magalí, mi amor, ¿cómo vas? Mis, mis, yo escribí dos. Mis, ¿qué páginas? Unos cuando me baño, otros cuando vuelvo, pero como no me cambió. Ok. Hermanos, por eso es que lo escribí abajo. Y, oye, mis, gracias. Ok. Maestra, ya terminé, maestra. Ok, ¿está bien? Ok. ¿Puedo escribir algo en el chat? Página 173, 173. Vamos, vamos. Mi, 160. ¿Puedo mirar algo que está nuestra? Esta que está en la pantalla es la página 167. Nada más se resolvemos la primera serie y luego nos vamos a la página 173. Ok. Sí, ya tengo la página. Excelente, Sidney. Ahorita vamos a continuar mi vida. Sí, yo ya tengo la página. Muy bien, mis amores. La Camila Santos y ya tengo la página. Ok, perfecto. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo también tengo la página. ¿Sí? Muy bien. Para mientras estoy leyendo la página. ¿Y quién encuentro la página? Vamos, Magdalena. Yo ya la encontré, ¿de qué rato sí hay? ¿Cuál estás buscando, mi amor? ¿La primera o la segunda ya? ¿Magalí? ¿Migas? ¿Migas? Hay que subrayar la segunda. ¿Migas? 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 Chicos, esperemos. ¿Migas? Yo no sé cuáles. Mi amor, no has hecho ninguna página. ¿Cuáles estoy buscando? Porque yo dando vueltas y vueltas. Ya voy por la qué. Voy apenas, porque yo busco, busco y busco. Y estoy por la página. ¿Qué le digo? Es la página 2. Es la página 2. Es la página 3. Es la página 3. ¿Qué le encuentro? Ok. Mira, mi amor. Ve a buscar hasta la parte de atrás, ¿ok? Hasta atrás. La página 1, 7, 3. ¿Sí? 1, 7, 3. 1, 7, 3. Me di una cosa. Ok. 1, 7, 3. Ok. Sí. 1, 7, 3. Ok. ¿De acuerdo? ¿Ya la encontramos? Sí. 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 Magalí, mi amor. ¿Ya la encontramos? 1, 7, 3. Sí. Sí. Ya la encontré. Mis, no era la página que usted... Una página adelantita de la que estábamos resolviendo acerca de Música Pay. ¿De Música? No. Mis, no era... Espereme, nomás voy a encender mi cámara. Deformación. No, no es una página cerca de esta. La otra, mi amor, sí. Pero mira, como tú entraste un poquito tarde, mi amor, al finalizar yo regreso a la que te quedaste, ¿ok? Ahorita vamos con esta, ¿de acuerdo? Vamos a terminar esta. Mira, mi amor. Esa ya es casi la última y no la encontré. Ok. Sí. Ok. Vamos a terminar esa o la que ya encontraste, ¿sí? 1, 7, 3. ¿Sí? Mis, ya la tengo. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Dice, subraya las ideas que expresan igualdad de género. Bueno, aquí en mi libro ya están subrayadas, pero ustedes las van a subrayar en su libro, ¿ok? La primera es, en todos los juegos pueden participar los niños y las niñas. ¿Será que sí es cierto? ¿Todos podemos jugar los juegos, chicos? Sí. Sí, las niñas pueden jugar con los niños fútbol. Exacto. Las niñas pueden jugar. Los niños pueden jugar con las niñas a la cocinita. Exacto. Muy bien. La segunda dice, ¿los papás pueden encargarse de los hijos? Sí. Sí. ¿Verdad? Excelente. Los papis también se pueden encargar como lo hacen las mamis. Ahora dice, ¿los hombres ayudan en los labores del hogar? ¿Será que no ayudan? Sí. Sí, ¿verdad? Todos podemos ayudar. Sí. Ok. Eso, excelente. Lo subrayamos, chicos, con su lápiz o un crayón, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Luego dice, dibuja y escribe una situación que refleje equidad de género en tu familia o qué te gustaría que sucediera. Por ejemplo, si en su casita todos ayudan a limpiar la casa, ¿sí? Ya sea hombres o mujeres, vamos a dibujar aquí limpiando la casa, ¿verdad? O si en su casita todos ayudan a cocinar o a poner la mesa o a recoger la mesa, también podemos escribirlo acá, escribirlo y dibujarlo. También si, por ejemplo, jugamos algún deporte todos juntos o si nos vamos de viaje todos juntos, ¿sí? También podemos dibujar eso, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguien me quiere decir qué hacen en su casa donde hay equidad? ¿Que hombres y mujeres participen? Yami. ¿Qué, mi amor? Yami. 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 Nicolita, dime. Yo con mi familia, con mi hermanita, con mi mami y con mi papi, nosotros a veces vamos de viaje o jugamos en la cancha. Ah, excelente. Muy bien. Eso. Así es, mis amores, ¿sí? Vamos al puerto. Al puerto. Ah, excelente. Muy bien. Esos ejemplos que dio Nicolita están re bien, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dibujar, a colocar lo que hacemos con nuestra familia y dibujamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo poner acá, ¿sí? ir a la playa, a la playa, todos juntos. O también puedo colocar un ejemplo de poner la mesa, todos. ¿Ok? Ok. Y voy a hacer mi dibujo aquí, de la playa o de la mesa, ¿ok? Vamos, pues, mis amores. Hacemos nuestro dibujo. Ok. La siguiente página, página 174. Ok. Si no terminamos de colorear, lo hacemos después. Ok. Ok. Aquí tenemos nuestra evaluación 4, ¿sí? Vamos a ir leyendo, escuchando y resolviendo, ¿sí? Cada una. Y recordemos que vamos a marcar solo la tablita que está en la página 175. ¿De acuerdo? Vamos a ir marcando nada más. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a empezar. Voy a empezar yo leyendo, ¿ok? Vamos a ver. Escuchen. Dice, es un rasgo físico que te hace distinto a los demás. A, tenemos el color de tu piel. B, las emociones que expresas. C, tu personalidad. Esa, mis amores, es ustedes, ¿ok? Ustedes solitos pueden marcar A, B o C. Solo una y cualquiera va a estar correcta, ¿ok? Porque eso es lo que a ustedes los hace diferente, ¿sí? Vamos a marcar una, la que ustedes crean que más los hace diferentes. Por ejemplo, yo voy a colocar mis emociones, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer la letra B, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Vamos con la número dos. Dice, los derechos humanos permiten que todas las personas A, sean tratados con igualdad. B, demuestren que son diferentes. C, sean solidarios entre ellos. A, B o C, chicos. A, 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 A sin querer se paró sobre uno y lo destrozó. Hugo reaccionó muy enojado. Luis le dice que no se preocupe. ¿Quién practicó el valor de la tolerancia? A. Luis. B. Hugo. O C. Julián. A. B. O C. B. A. Fue Luis, chicos. Luis porque Luis le dijo que no se preocupe. Ahí está siendo tolerante, ¿ok? Número cuatro dice ¿Qué norma debes cumplir en el colegio para una buena convivencia? A. Levantar la mano para hablar. B. Hablar todos al mismo tiempo. C. Escuchar a mis parientes. A. B. O C. A. B. Solo hay que hacer uno. ¿Pero otro dibujo? ¿Pero otro dibujo? Sí, solo hay que hacer uno. Sí, solo uno. Ok. Bueno, número cinco. Dicen, son los cuatro pueblos que conviven en Guatemala. A, cuna, garífuna, ladino y maya. B, ladino, maya, garífuna y xinca. C, xinca, mestizos, mezquitos y maya. O C, garífuna, maya, lenca y xinca. A, B o C, chicos. Exacto. Muy bien. Se saben los cuatro pueblos, ¿verdad? Muy bien. Dicen, número seis. ¿Cuál de los niños realiza acciones para su cuidado personal? A, B o C. Tenemos a un niño durmiendo, a una niña en la computadora o a unos niños comiendo. A, B o C. 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 A ver, el niño está durmiendo. A ver, chicos, ¿cuántas horas tenemos que dormir al día? Ocho. 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 Ocho horas. Ocho. Ocho horas. Ocho horas. Ocho horas. Ocho horas. Ocho horas. Ocho horas. Muy bien, muy bien. Ocho horas. Muy bien. Christopher, mi amor. Sí, solo una, mi amor. ¿Ok? Ok. Vamos con la número siete. ¿Cuál es un derecho de los miembros de la familia? A, recibir ayuda de los demás cuando la necesitan. B, recibir una educación de calidad. C, tratar a los demás con respeto y consideración. Sí, 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 sí. Es la letra A, mis amores. A, ¿ok? Todos los miembros de la familia tenemos el derecho de recibir ayuda cuando la necesitamos. ¿Ok? A veces hay algunos miembros de la familia que no pueden recibir educación, sí, aún así es su derecho, ¿verdad? Pero, en este caso, algo que abarca toda la familia es ayudar, ¿verdad? Porque, a ver, ¿será que ustedes ayudan a su familia o su familia los ayuda a veces a ustedes? ¿Sí o no? Sí, mi familia a veces me ayuda. Yo los ayudo. A veces ayuda a mi familia y ellos a veces me ayudan a mí. Muy bien, ayudamos, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la número ocho. Dice, después de jugar con Miriam y Melisa, Pepe recoge todos los juguetes del pasillo. Miriam tiene hambre y entra sola a la cocina e intenta encender la estufa con un fósforo. ¿Quién previene accidentes con su comportamiento? A ver, Melisa, Pepe o Melisa. Sí, sí, sí. Pepe porque él está recogiendo los juguetes, ¿sí? Para que no hayan accidentes. Pepe es la letra B, ¿ok? Letra B. ¿Por qué Pepe? Porque Pepe está recogiendo los juguetes para que alguien no se pueda caer, ¿sí? O se lastime. En cambio, Melissa, perdón, Miriam, en cambio Miriam está encendiendo la estufa. ¿Será que encender la estufa es peligroso para nosotros los niños? Sí. Sí, nos podemos quemar. Porque nos podemos quemar. Exacto, nos podemos quemar y lastimar, ¿ok? Número nueve, chicos, dice... ¿Los que encerramos? La ven, mi amor. Porque ellos no están recogiendo los juguetes. Exacto, y recoger los juguetes es lo que hace que previene accidentes, ¿ok? Porque si hay un juguete tirado, si hay un juguete en el piso y uno va corriendo, se puede caer, ¿sí? Y ese ya es un accidente. O si uno va descalzo y tiene un juguete en el camino, se puede lastimar el pie, ¿sí? Entonces Pepe los está recogiendo para que no hayan accidentes. Me hace que encerrarme. La ve, la ve. En la ocho. La ve, la ve, en la ocho. Espérame, ¿ok? Ahorita dejo que me cuentes, ¿de acuerdo? A ver, dice, número nueve, debemos participar activamente en la vida política de nuestro país. Una forma de hacerlo es eligiendo a nuestros representantes políticos quién... ¿Qué imagen representa esta acción? Tenemos a un señor en el campo, una caja con una boleta o una niña leyendo. A, B o C. Un niño en el campo. A, B, 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 B. Porque si vemos esta cajita, chicos, ¿sí? Ahí es donde las personas votan y luego la ponen en la cajita, ¿sí? Para que su voto valga, ¿sí? Para poder elegir a las personas que nos representan. La última, dice, número diez, según el Popol, Popol Buh, es la serpiente emplumada creada de la humanidad por su capacidad de volar. ¡Sí! Muy bien, la letra C. ¿Qué animal es ese, mis amores? ¿Cómo se llama? ¡Quitzal! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! Bueno, vamos a mandar foto hoy solo de la páginas 172 y 173, ¿de acuerdo? Quiero ver cómo le salió su dibujo, ¿sí? Página 172 y página 173. ¿De acuerdo? Ok.